Que no me avisa el destino Que nuestro amor ya se voló del libro Aunque ya sé, no íbamos bien No imaginé ser quien iba a perder No sabía que yo no me diría No sabía que era el mundo final Pero con tu camino quisiste tomar No sabía que ya estaba prohibido Que mis labios no me pueden cumplir No sabía que ya no me han sido Que 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 no me han sido No sabía que ya sé No íbamos bien No imaginé ser quien iba a perder No sabía que ya no me han sido No sabía que era el mundo final 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 No! No, 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 no lo 5, no nos ¡Suscríbete al canal!